para campos como estamos hoy estoy aquí para contar estas noticias y novedades del battlefield 2042 bueno y lo primero que voy a hacer hoy es una pequeña rectificación y es acerca de esta frase de nicole lee que nos dejó ni todos los mapas tendrán un evento cataclísmico yo desde mi percepción entendí que habría mapas nuevos que no tendrían tornado o tormenta de arena o lo que fuera pero me ha dejado santi un comentario en youtube diciéndome que él entiende y creo que muy acertadamente que al igual que dice en los jugadores no podrán configurar sus relojes para cuando pueda aparecer un tornado es decir que el tornado va a ser aleatorio igual sale por aquí que te sale por allá ni todos los mapas tendrán un evento cataclísmico entendiendo que los mapas que hay actualmente que han dicho que van a salir tanto de arena como un calidoscopio o sea todos los mapas estos igual que el tornado puede salir por el este o por salir por el oeste pues a lo mejor no sale tornado no es que haya mapas nuevos que no tengan tornado sino que los mapas que lo tienen igual no aparece en partida tornado no es obligatorio que tenga que salir en torno vale así que muchas gracias anti por el comentario fallo de apreciación mío y se agradecen todos los comentarios que dejáis os lo digo es un feedback increíble y os lo agradezco muchísimo bueno y vamos a la noticia de hoy qué es muy 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 interesante a ver os explico de ver qué es esta página web pues es un sitio multimedia estadounidense de noticias tecnológicas su oficina está en manhattan y la red divulga noticias divulga noticias artículos de fondo reseñas de productos podcast y un show de entretenimiento vale y la historia es que electrónicas o vais se ha puesto en contacto con ellos vale y ahora vamos a leer el artículo este trozo porque ahí hay más os voy os pongo siempre os pongo el artículo en la descripción del vídeo para que podáis ver que todo lo que os estoy contando es cierto vale y vamos a leerlo vale porque es este trozo que es realmente lo que creo que nos más nos interesa y es muy interesante además creo que va a traer polémica madre polémica fijaros battlefield 2042 que llegará este otoño ofrecerá las escaramuzas más grandes de la serie hasta el momento bien esto ya lo sabemos sus modos de guerra total pueden adaptarse a 128 jugadores simultáneos en una sola partida de playstation 5 xbox serie x y pc pero no siempre tendrás 128 humanos en cada partida y ahora bien lo bueno ella genera estos servidores con bots para mantener los juegos llenos vale esto lo sabemos confirma esto ojo confirma la compañía a deber ojo la compañía lo confirma y actualmente esto es lo importante no hay ningún plan para que lo apagues o sea qué vas a tener que jugar contra la guía sí o sí si no hay gente para tener que jugar sí o sí no puedes decir no no quiero jugar contra la inteligencia artificial los humanos tendrán prioridad esto también es muy importante que hasta ahora no lo habían dicho se presuponía pero no lo había dicho nadie por lo que es posible que nunca te encuentres con un soldado de inteligencia artificial en los momentos de máxima actividad y si realmente odias a los bots podrás jugar en otros modos bien esto es muy interesante porque los humanos van a tener prioridad con lo cual si tú quieres entrar en un servidor te va a dejar entrar y el bot se va a ir al carajo y cuando haya mucha gente en un servidor de europa por ejemplo a las seis de la tarde que está todo el mundo jugando pues no va a haber inteligencia artificial y si no te gusta si no te gusta la inteligencia artificial pues vas a tener modos de juego donde no haya esta inteligencia artificial vale seguimos pero el evento principal permite que hasta 64 soldados de inteligencia artificial ojo como máximo habrán 64 bots bien ayudan a completar el juego dependiendo de su región plataforma y cuántos humanos de la vida real estén disponibles para unirse eso se aplica a los modos de conquista y asalto y luego dice seguro que será una decisión polarizada vamos descarado o sea esto a traer polémica pero lo importante es que en modo conquista y en modo asalto vale los humanos tenemos prioridad para entrar en el server si tú quieres entrar entras y el bot se va afuera también tendrás modos de juego que si quieres no quieres la inteligencia artificial vas a poder jugarlos pero asalto y conquista van a tener bots si no hay suficiente gente y luego como máximo vas a van a ver 64 bots es decir que si tú quieres llenar un server como máximo para ver 64 bots interesante bueno y como dice bajo dice será una decisión polarizada mucha gente no quiere eso lo tengo clarísimo pero creo que es una decisión muy aceptada como dicen en el artículo sobre todo no ahora que va a empezar el juego sino de aquí 23 años a lo mejor cuando el juego ya está muy adelantado pues mucha gente a lo mejor deja este juego y se va a otros o incluso jugará 34 al 35 vale y a lo mejor todas las partidas 128 es muy complicado entonces el que quiere seguir jugando podrá seguir jugando en todo momento a mí no me parece tan mal tan mala idea a los bots pero bueno entiendo que la gente competitiva que le gusta el cara cara solo quiere jugar con otros manos de todas formas hay que probarlo porque estamos hablando sin saber y pueden ser unos bots que te engañan ojo bueno ahora os voy a dar una noticia que como se corrobore como cierta va a ser una noticia increíble para consolas os explico los chicos de playstation game size han descubierto un archivo que ellos piensan que es la versión alfa del juego battlefield 2042 esto qué significa pues que electrónica se ha metido un archivo para que la gente que está invitada a esa alfa pueda descargarse el juego y testear el juego en playstation 4 y esto es increíble porque antes esto se hacía sólo en pc entonces que haya juego que haya perdón que haya gente testeando el juego en playstation 4 imagino que también en playstation 5 en xbox serie x y en xbox one pues es una noticia increíble porque la gente que esté ahí testeando luego va a reportar los problemas y van a intentar solucionar todos esos bugs y problemas que existan en el juego así que noticia increíble para consolas esto no es oficial pero estos chicos de playstation game size se dedican a esto es decir ven las compañías lo que meten en consola y luego lo meten aquí en twitter para que la gente lo vea vale así que me hago eco de esto porque realmente le veo mucho sentido y tengo que agradecerle a rino que hace unos días me pasó la información así que tío eres un crack muchísimas gracias bueno pues esto ha sido todo creo que noticias interesantes espero que os haya gustado el vídeo dale al like si os ha gustado a la campanita para que se avise del contenido que voy poniendo y suscribiros al canal a este humilde canal que vosotros lo hacéis grande vea campeonatos dentro de poco mucho battlefield mucho competitivo